El metro de Medellín tendrá próximamente toda la flota disponible para evitar las aglomeraciones como una forma para enfrentar la propagación de la pandemia. En redes sociales los usuarios han solicitado que se tomen medidas cuanto antes ante el creciente número de usuarios que se desplazan diariamente en el sistema masivo de transporte. Así estaban algunas estaciones del metro de Medellín el miércoles 31 de marzo y para evitar que continúen las aglomeraciones en este pico de pandemia se hace un llamado a los empresarios para escalonar los horarios de los trabajadores. El metro de Medellín también ha previsto tener el máximo posible de trenes y vagones para ayudar en este tema de la no aglomeración. La funcionaria anunció además que se crearán tres centros de vacunación en el Valle de Burrá para que las personas se acerquen por diferentes medios de transporte y puedan acceder al biológico. Uno va a estar al norte del Valle de Aburrá, otro va a estar en el centro del Valle de Aburrá y otro va a estar en el sur del Valle de Aburrá. Esta semana estaremos definiendo los lugares específicos y los operativos de movilidad para que sean unos lugares en donde las personas que tienen acceso a un vehículo particular o a un taxi o a una moto, incluso una bicicleta puedan acceder a los centros de vacunación en carro. En estos espacios se vacunarán las personas según las etapas de priorización. ¡Gracias! 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 Gracias.